Lo de este año del Canet es como para enmarcar. Están enfadados por haber perdido ante los grandes de la de Coro. Algo para muchos impensable, siendo un bloque novato. Pero el Canet tiene casta y tiene ganas y por ello, tras olvidar la derrota de Menorca, ahora toca pensar en Canarias. Además, los tocados evolucionan bien. Quizá la parte más importante de los entrenamientos es que hemos recuperado, yo creo que Quique llega mucho mejor al partido de este miércoles. Yo creo que Senni cada vez está mejor. Alex Chubrevich recibió un golpe y tiene un erguince en el dedo anular de la mano izquierda, pero está entrenando tan bien. Pero sin duda, la mejor noticia que nos deja este arranque de semana es la vuelta a los entrenamientos de David Mesa. David empezó ayer a entrenar con el equipo y la idea es intentar que en cuanto antes, ahora se nota que ha estado parado, pero que en cuanto podamos intentaremos utilizarlo. Mañana miércoles hay jornada de liga y visita el Palacio de los Deportes un equipazo como Canarias. Un bloque que lleva varios años buscando el ascenso y que hasta el momento es el mejor valorado. A pesar de ello, la plantilla riojana no le teme. Él cree que podemos ganar a Canarias, igual que podemos ganar a todos los equipos de la liga, que nuestro equipo no juega para perder, que nosotros jugamos para ganar. Y podemos ganar a Canarias, podemos ganar a Burgos, que sí jugamos bien. El partido ante Canarias comenzará a las 9 y lo podrán seguir en directo a través de esta casa. Además, recuerden que el club ha puesto a disposición de quienes no son socios un abono para el partido de mañana y para los tres siguientes en casa. Un abono que costará 30 euros en preferencia y 25 en grada general. ¡Gracias!